Ya casi una hora creo Jugando Minecraft Muy buenas Pockets Bienvenidos a el tercer capitulo De LaliCraft Y si chicos tengo unas cosas que mostrarles Así que quédense a ver este capitulazo Bueno chicos empezamos por el principio He hecho aquí ya las dos puertas Si porque la casa va a estar De dos Dos puertitas ya lo puse simétrico aquí Para que todo quede guay Quite los cristales que había por aquí Porque en el anterior capitulo no teníamos Lo que viene siendo las puertas Y acá puse a fundir El stack de hierro vale Van diez apenas Perfecto y voy a guardar acá unas cositas en el cofre Y se está haciendo de noche Ahorita no vamos a dormir Lo bueno es que ya hemos conseguido la cama Para los que sonamos en el canal Pues también hay una aldea cerquita por aquí Así que ahorita vamos a ir a ver si los cultivos ya están A ver Que tire el vidrio perdón A ver vamos a ponerlo por aquí El botón este no lo necesitamos El cuero tampoco La tierra menos La puerta ahorita no la vamos a necesitar Estoy vaciándome vale Para pues que me quepan más cositas Vale perfecto Chicos me detuve aquí para cortar un poco de madera De abedul La verdad que esta Esta madera me encanta Esta muy chida pues Y podemos construir unas cuantas cosas en la casa Porque ahorita esta chiquita Pero futuramente la vamos a hacer muy grande Porque bueno no tan grande Lo vamos a hacer estable Vale perfecto Y necesitamos un montón Porque también necesito hacer espadas Picos y todo eso Porque no tenemos muchos minerales todavía Y ya vamos en el capítulo tres O sea Bueno A ver acá hay una gallina Ahorita la vamos a matar Para que me de el pollo A ver acá hay más madera Perfecto La cortamos A ver Espero que no se escuche el ruido de fondo Y si se escucha por favor ignoren Y espero que se escuche muy bien el audio Y si no ustedes Pues díganme en los comentarios ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah la viste a qué pasó A ver Ah ya Ya lo tengo ¿Qué pedo? Es que Está Pero pues si no les gusta ya está Díganme que subir Y pues yo Chicos pues Nos ha caído la noche Y tengo aquí trigo Vale Tengo trigo Y me voy a llevar a esta ovejita Que viva con nosotros De mientras A ver ven para acá No me ve Intercambiar Alimentar Ahí está vente Si vieron ese bugazo Me decía Intercambiar Y ahora me dice alimentar Vale perfecto A ver Tú te vienes conmigo Vale Vamos a comenzar Como un ranchito Pero de mientras Voy a tener nada más Una Una oveja Para estar consiguiendo más lana Y hacer estandartes Adornar la casa A ver vamos a entrar aquí Perfecto A ver Ovejita Ven Me mandó al carajo Ven 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 No cabe Vamos a quitar la puerta Para que quepa Se pueda pasar Y ahora si Ovejita Ven Perfecto Te vamos a alimentar Y vamos a cerrar Vamos a poner otra puerta Porque La tuve que quitar A ver La cerramos Y volvemos a dormir Casi se hace muy rápido De noche Es en serio Se está haciendo muy rápido De noche Maldita sea A ver vamos a dormirnos Uy Durmió arriba de mi Vale perfecto Hasta que se bajó Pude dormir A ver Ya está Chicos Ahora si vamos a ir A explorar Vamos a dejar Esto Vamos a dejar la madera blanca Vamos a dejar esto Esto me lo voy a llevar No Esto me lo llevo Dije que me lo llevo Pero voy a dejar poquita Voy a dejar 14 Esto ahorita lo voy a cocinar Esto lo voy a dejar El hierro Me voy a llevar solo poquito Voy a dejar aquí en el cofre Si me voy a llevar 19 Y esto también voy a dejar poquito Para no quedarme pobre Y esto también lo voy a dejar Esto también voy a dejar poquito Para que si me matan Acá en el cofre tengo comida Acá voy a dejar esta piedra Toda Toda Perfecto Otro stack Uy espérate Espérate que el El cofre está lleno El cofre está lleno Vamos a crearnos otro cofre Creo que me van a crear dos Para hacerlo más grande Ahí está Y futuramente vamos a A ordenarlos bien El de comida El de herramientas Y todo eso ¿Vale? Para que esté Todo bien Ordenadito Pero ahorita Mientras tanto no Voy a dejar acá carbón Voy a dejar Voy a dejar ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Voy a dejar un poco de comida cruda Y A ver ¿Qué dejo? Esto lo voy a dejar Esto no lo necesito Y creo que así estamos bien Así estamos bien Y a ver chicos Ignorar el ruido de fondo ¿Vale? Perdón Una disculpa Espero que no se alcance a escuchar Aquí ya se quemó El stack De De hierro Ya se fundió Como le quieran decir Voy a dejar acá también Hierro Bueno no Esperense Esperense Me va a hacer una armadura Una armadura Y una espada de hierro Nunca vienen mal Esas cosas Vamos a crearnos Esta espada de hierro Un pico de hierro Un casco de hierro Una pechera de hierro Unos pantalones de hierro Y unas botas de hierro Perfecto Para irnos full iron Vamos full iron ya chicos Y nos la vamos a poner A ver Vamos a poner el casquito acá Las botas acá La pechera acá El pantalón acá Y perfecto chicos Ya estamos listos Para ir a la aventura Vale chicos Continuamos con esto ¿Vale? He dejado la otra cueva Y salí para buscar otra Y quité la grabación obviamente Porque si no me iba a tardar un montón Y aquí ya estoy fundiendo Lo que viene siendo El iron Ahorita nos vamos a ir más para abajo Y pues bueno Porque me voy a crear Una cubeta Una cubeta Para quedarme con el agua Perfecto A ver ¿A dónde está la cubeta? Aquí está la cubeta Creo que me voy a hacer un cofre aquí Lo voy a dejar aquí también Un cofre No creo que nos venga tan mal Bueno voy a dejar Sí Sí voy a Voy a crearme un cofre Perfecto ¿Dónde están los cofres? Tengo que buscar los cofres Aquí está el cofre Vale Perfecto Y pues como está muy cerca de la casa Podemos volver a venir Y venir por las cosas que dejé en el cofre Voy a dejar esto Uy otra vez la cagué Siempre hago eso Suelto al lado aquí Lo pongo mal A ver voy a dejar esto aquí Esto acá Disculpa el ruido de fondo En serio eh Una disculpa Voy a dejar esto acá Y voy a dejar madera Poquita madera ¿Qué más dejo? Este pico me lo llevo La espada de piedra no la voy a necesitar ahorita La pala Una pala nada más Y va a ser esa La que ya se nos está acabando Voy a dejar carbón Voy a dejar esto 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 me lo llevo Esto también Esto también Y pues ya estamos Ya estamos más o menos vacíos Y a ver Ya tenemos el cubo Ya lo tenemos Acá lo teníamos Y vamos a cortar el agua A ver Perfecto Para poder pasar Ahorita mismo vamos a tratar de encontrar muchos minerales ¿Y por qué no se corta el agua? Un enderman Maldita sea Ya me vio Puta madre Falta que me mate el puto enderman ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde Maldita sea viene el agua? ¿Qué pedo? A ver Si corto aquí 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 A ver Voy a ponerme Estos cuatro Estos Estos cuatro ¿Y por qué no se corta el agua? A ver Esta si está bien que la dejemos Pero esta no A ver Pues ya que Tenemos que hacer eso Maldita sea Creo que le corté mal el agua al principio Y acá ¿Aca qué es? Ojo eh Ojo que nos puede salir una cosita por ahí Ojo A ver Acá no hay nada Que les dije una cosita por aquí Vamos a matarla Uy Me quiso brincar Me quiso brincar La mensada esta A ver Voy a crearme más antorchas Voy a crearme más antorchas Porque casi no veo nada Se los juro Casi no veo nada Y no hay nada Perfecto Vale Perfecto Pues no hay nada Aquí Bueno voy a picar acá Porque puede que Higa más cueva Puede que Es que a veces suele pasar eso Puede que haya más cueva Y ya me voy Chicos triste historia Llevo casi 40 minutos grabando Y no se ha grabado nada O sea Desde que salí de la casa O sea Si se grabó Pero el audio venía retrocedido Si ustedes retroceden el video Por un minuto Pueden notar Que el audio se retrocede Entonces Todos los 40 minutos Que me tardé Los he cortado Todos Porque todo el maldito video Estoy hablando y así Pero el audio va retrocedido Por ejemplo Digo Esperen chicos Voy a hacer este horno Y a los 3 segundos Hace el horno O sea Va retrocedido Y se ve muy feo Aquí me he encontrado Más oro Ya tenemos un montón De minerales Vean Hemos encontrado Lápiz lazuli Oro Ojo Ojo Esperate Está un pinche arquero ahí Está un arquero aquí Acá hay un zombi Mis disculpas Si chicos Tengo algo muy importante Que contarles Vean Esperense Voy a cortar todo esto Voy a quitar toda esta lava Es un peligro Vale chicos Pues nada Si 30 minutos grabando Y todos esos 30 los he quitado Porque si retroceden el video Se retrocede el audio Y se ve muy feo O sea Se escucha muy feo Uy Perdí el agua Se escucha muy feo Y pues una disculpa chicos Pero tenemos ya Oro Lápiz lazuli Y algo de hierro Se han perdido De bastantes cositas En serio De muchas cosas se han perdido Aquí voy a cortar este oro Porque me lo voy a llevar Es un montón de oro Lo que ya tenemos Y también Uy ojo Y también Iron Vale Se han perdido de muchas cosas Mis disculpas Pero espero que no se esté retrocediendo Este video Porque si se retrocede Que feo En serio Maldita sea No me la creo O sea Todo lo que ya se perdieron No me van a creer Todo lo que ya junté Bueno Si me están creyendo Porque estoy dentro de una mina Espero que Que confíen en mi Y sepan que Que no hice nada De trampa Ni nada Pero si chicos No ha grabado Absolutamente Nada O sea Lo grabó Pero retrocede el audio De que sirve eso Un video que retrocede el audio Es una basura Y pues eso chicos Era lo único que les quería decir Que se me ha retrasado el audio El audio Mil disculpas En serio Mil disculpas Espero que no vuelva a pasar Ojalá y no vuelva a pasar En serio Porque se siente muy culero Que estés grabando Y estés hablando Para que el audio Se esté retrocediendo O sea Esto Esto no me la creo Esto es de no creer Vale Me voy a craftear aquí un horno Porque vamos a A ver A ver Vamos a A fundir todo esto Y ahorita me están matando No se vio Pero me están matando Estaba un pinche arquero ahí A ver Vamos a A fundir El Hierro aquí Ay espérate Me falta el carbón Que no Ahí está Tenemos un montón de cositas Maldita sea Y no se vio Que pena chicos En serio Una disculpa Una disculpa Espero que me disculpen Este video ya tendrá que Haber durado Más de media hora Y ahorita creo que lleva 10 minutos apenas Por todo lo que corté En la edición Voy a seguir por aquí Aquí hay Más iron He encontrado En En todo el audio Que se me retrasaba Esta base y dice Que había un montón De iron En esta cueva Y hay a puños En serio Ya tengo Más del stack Y más aquí Que estoy Fundiendo Pero espérate Que tengo cosas Ya que tirar Vamos a tirar Las champiñones Esos que rejunte Que pena chicos Que no se había grabado Nada O sea Si se grabó Maldita sea Otra vez ya lo dije Si se grabó Pero el audio Se retrocede Entonces de nada Servía Eso En serio De eso de nada Me servía Eso era Un video Basura Que iba a hacer Es una basura Bueno A ver Vamos a A craftearnos Un pico de hierro Y volver a jugar Diamante Y eso fue lo único Bueno Que no encontré Diamante Para A ver A ver Acá Voy a Seguir agarrando Esto Que no encontré Diamante Eso es lo bueno Porque quiero que se vea Cuando encuentro El diamante O sea Quiero que se vea No quiero que De repente Yo diga Oigan chicas Pues no estaba grabando Esta putada Y encontré El diamante Pues no Eso se ve muy mal Y me he gastado El cubo de agua Maldita sea Todo por estar Con inmensadas A ver Vamos a cortar Todo esto Para ver Que encontramos Esto es peligroso Voy a tapar Con piedra Y si chicos Ya hay un montón De oxidiana aquí Pues En realidad He hecho Un montón de cosas He ido a muchos A varias partes De la cueva Y hay un montón De lava No es la única lava Que hay aquí Hay un montón En serio A ver Espérate Voy a darle Por este lado A ver que encontramos Es que ocupo Tanta falta Que más Ese cubo de agua Maldita sea Joder A ver Vamos a Montar el pico de hierro Acá está el pico de hierro Y acá hay agua Perfecto Voy a tirar la lava A Acá Y voy a agarrar El agua Acá Y vamos a tirar Ahora si de agua Y ya está Perfecto Ahora si chicos Hemos recuperado El cubo de agua Bueno Tan siquiera Algo bueno En serio Hoy no ha sido mi día Hoy no ha sido mi día Y no me la creo Maldita sea Bueno voy a seguir Por aquí cortando El redstone Todo esto Y ya ni Ni llorar Es bueno Ya por eso Ya no voy a mencionar Nada de lo ocurrido Para que se me olvide Como que apenas Vamos empezando En muy buenas pockets Bienvenidos a este episodio Ok no A ver Vamos a Poner más agua aquí Para quitar todo esto Y necesito diamante Entonces voy a encontrar El maldito diamante Para Cortar toda esa obsidiana Vean acá hay más Acá hay más redstone Y más lava Es muy grande esta cueva Y lo único que he encontrado Es 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 iron Pero a puños En serio A puños Hay un montón de iron Que dejé también Uy Casi Bueno chicos Ahorita lo que nos vamos a dedicar Es encontrar el maldito diamante Ya para despedir este video Va a durar poquito el episodio Una disculpa Es el de episodio 3 Y quedará bien perrón Y si Creo que si se vio Cuando nos vamos full iron Creo que si se ve Que nos vamos full iron Esta mina la verdad Que me encantó Tengo que encontrar el diamante Ya Si o si Tengo que encontrarlo Vale voy a abojar El volumen Porque creo que se escucha muy fuerte Espero que no escuche El ruido de fondo Ojalá Y no se escuche nada De ruido de fondo Y a ver Si chicos Retrasen el video Ahorita ya Ahorita ya Si están en esta parte del video Yo creo que lo van a tener que retrasar uno Desde el principio No desde el principio no Como en el minuto 7 Se empieza a retrasar el audio Bien horrible Y más de 30 minutos Que se retrasa el audio Y se ve muy feo Y entonces esas partes No las dejé Vale ¿Por qué? Pues porque no quiero Para mi es un video basura Algo que se esté retrocediendo Que estés hablando Y en realidad Estés haciendo otra cosa O sea Eso para mi no me gusta No me gusta para nada Ah si También les cuento Casi morimos Ahorita con la grava En una parte del video Que no dejé Se me cayó Un montón de grava Lo bueno que tenía una pala Y se me acabó ahí A ver Espérate Acá hay un lápiz lazuli Y mucho redstone Me siento raro Porque estaba en la casa Y a lo de repente Les va a parecer Que estoy en una cueva Y vean que la gas Me acaba de dar Les va a parecer Que estoy en una cueva Y eso No está chido Esto no está chido Vamos a cortar esto Con un poco de hierro Que es más rápido Porque me queda 10% Y no quiero que se apague Y no se guarde el video A ver Aquí que hay Ojalá y no haga lava Y tenemos 19 ya De experiencia chicos Hay que decir eso Solo me falta el diamante Para poder hacer ya Lo que viene siendo La mesa de encantos Y también les estaba comentando Que estoy perdido ¿Vale? Estoy perdido ya Si escarbo hacia arriba No sé dónde vaya a salir Porque ya estoy muy lejos En serio Estuve explorando A tope esta cueva Estoy muy lejos Ya no sé ni dónde está la salida Y puede que perdamos la casa Ya No puede ser La luz No me jodas Pues sí chicos Vamos a perder la casa Pero podemos crear otra Ya que podemos Pues es fácil ¿No? De crear otra Igual la podemos hacer mejor Uy Pensé que iba a salir lava Me asusté Pensé que iba a salir lava Maldita sea Bueno chicos Una disculpa Maldita sea Que no se haga grabado Que no se haga Grabado bien O sea Si la palabra es grabado Que no se haga grabado bien El audio A ver vamos a cortar A ver vamos a cortar acá El agüita Me la llevo Ay chicos No me la creo Bueno Seguimos Voy en busca del diamante En busca del diamante Vamos por el diamante A ver acá Que hay Voy a darle por acá En serio En serio Es que no lo veo Por aquí No lo he encontrado Ojalá y lo invoque Ahorita y aparezca Ok No voy a seguir picando piedra Porque si no me voy a llenar Y de donde veníamos De donde veníamos No me acuerdo Por donde veníamos 10% Vale 10% No se preocupen No se preocupen Acá hay más mina Vean Es que está muy grande esto Está muy grande esto En serio Acá hay más Más redstone Estos nos vienen bien Para los circuitos Y todo eso Que vamos a hacer A ver Vale chicos Espero que no se galaba aquí Espero que no se galaba Perfecto No salió lava Aquí tampoco Aquí tampoco Voy a tirar más agua aquí Y lo voy a agarrar A ver Vamos a tirar agua por aquí Y aquí Ya está Vale chicos Pues una lástima Que no vaya a durar Tanto este Este video Pero ojalá y les haga entretenido Chicos Pegarle un buen like Si así fue Suscribirse Y comentar Que les pareció Esto de que nos haya Grabado bien el sonido Que se haya grabado Todo una mierda Y no encontramos diamante Creo que eso Lo vamos a tener que buscar En el próximo episodio Voy a tratar de configurar A full El grabador de pantalla El minecraft Y todo O sea Hay que hacer las cosas bien Si las vamos a hacer Porque no me la creo Casi 40 minutos No ya casi una hora creo Jugando minecraft Lul Diamante Hemos encontrado diamante Cuando estamos despidiendo El pleno video Perfecto chicos Creo que ahora si Me puedo despedir Y puedo morir en paz Nada chicos Hemos encontrado El diamantito Por aquí Madre mía Tenemos diamante Tenemos diamante Perfecto Pues nada No se ha grabado todo Donde encontramos La lápiz La azul Y todo eso Pero me olvido Con este diamantito Y yo me despido Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Bueno chicos Aquí me despido Nos estaremos viendo En el próximo video Ya cuando me estabais pidiendo Hemos encontrado diamante Que suerte hemos tenido Y nada chicos Chao chao Maldita sea No se ha grabado nada Una disculpa Pero me queda ya Me tengo que despedir Me queda muy poco de batería Nada Nos vemos en el próximo video Que va a durar Más de una hora Bueno si ustedes lo quieren así Perfecto Nada Chao Command stellen No se ha grabado nada Veja Voyante X Gracias.